Bueno gente, aquí tenéis un vídeo del Bleach Brave Souls Vamos a gastar el ticket de invocación asegurada para 5 estrellas Va a ser, me olvido que haga, bueno, no sé si el primero y el último, espero que el último No, cada vez que haya un gacha subiré invocaciones, soy free to player O sea que no puedo subir cosas muy exageradas Pero bueno, intentaré subir lo que pueda y aunque en este vídeo no tengo micro Tengo en casa, solo que ahora estoy fuera de ella y no puedo cogerlo Vamos allá, vamos a coger el ticket Espero que me toque una unidad que no tengo, bueno tengo poquitas, tengo 5 de 5 estrellas Sin contar o contando a Renji, no me acuerdo Y me tocó un Uriu repetido Y entonces es como si tuviera 6 pero en verdad no porque lo di para Soul 3 A ver dónde están, os enseño rápido y invocamos Ves, tengo a estos 5, a Renji, en Ryusai, Uriu, Saceporro y Momo Momo que la conseguí por chorra, bueno invocando por 10 pero con mucha suerte en este gacha Y en Ryusai en el anterior, la verdad es que he tenido mucha suerte Vamos a ver que sale, espero que me salga algo bueno por favor Un Aizen, quiero a Aizen de verdad, me encanta ese personaje, es mi favorito Bueno mi favorito es Momo y de hecho por eso tuve mucha suerte Porque es mi personaje favorito Pero son Momo, Aizen y Ururu creo Si Ururu Vale, vamos a ello, bueno vamos a calentar un poco la tienda Con esta chorrada, que bueno pues siempre viene bien Play por uno, venga Para no Pues menuda mierda Pero bueno Eh, vale Ahora si, vamos a importar Sube el volumen todo lo que pueda Así más o menos, bueno puedo subirlo más pero Para que se me escuche, no sé cuánto alto estará Mira que coño, no procuro Este es altísimo en verdad eh Espero que se me escuche Vamos No puede ser ¿Qué dices chaval? Me cago en su Pensaba que era gringo pero me da igual Este es buenísimo también Ah, que putada Otro rojo Bueno bien, 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 bien Qué Bien, bien, bien Es que justamente no quería otro rojo, lo iba a decir Pero, pero está muy bien Dios, está Está muy bien Vamos, creo que este es muy bueno No estoy muy familiarizado con él Pero hemos ido poco tiempo jugando Pero, pero bien, bien, bien No lo tengo, bien, bien, bien Lo cambiaré por un momo Si no hay más huevos Porque no No sé Qué hacer con él No he hecho captura de pantalla Me cago en la puta Bueno, da igual Eh, vale Vamos a verlo Así un poco No sé Que se vea Que está Joder Es que Quería uno de agua O Mental Pero está bien Ataque 29 No puedo mirar Ah, sí se puede mirar sus estadísticas Sí que puedo mirar sus estadísticas Porque El Notas Me sale En La premium O sea que puedo mirarlo A ver Subsummon Bueno, puede hacer una invocación Normal ahora Pero Como que no voy a gastar orbes Por gastarlo A ver Vale, aquí está E, 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 A Sale aquí, ¿no? Creo que sale aquí En las premium A ver, mírale, aquí está Al lado de Green Joe 423 Tiene lo mismo que Momo, creo Hostia, es que, por ver Vale, vale, sí tiene bastante, es que estaba 411 Bien, estoy comparando con estos Aposta, eh, bien, bien, joder Eso es una puta basura 216, tiene, sí, que, ah, no, mira Tiene más, ya cuya Vale, 242 Tiene un poco menos que Green Joe Y, joder, puta Esto es una basura, de verdad, el de abajo, digo Vale, estamina 701 Que, joder, le, que mierda Le chigo este Por Dios, que lo tenga Que me ponga un puto mensaje Porque me da puto asco O sea, lo estoy comparando Con el de arriba Y irá, a ver si Es obvio que este es el mismo Solo que con el este de Holos Tiene que ser mejor por huevos Pero No tan mejor Bueno, pues está muy bien A ver el, a ver el otro Ah, coño, se me dejaba No puede ser posible esto Por mi, vale, ¿sabes? Os cagáis en todo, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Que locura, loco Vale, vale, voy a quitar, voy a quitar esto Porque, madre mía, chaval, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, vale, vale, vale Esto ya, esto ya Vamos, que tengo que comprobarlo Venga, tengo que comprobarlo Venga, va, va, va Va, buf Yo mi chica Joder, me ha asustado, ¿eh? Madre mía, Dios mío Vale, 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 vale Ya está, ya está Bueno, bueno Os ha gustado esto, ¿no? Joder Qué bien, ¿no? Vale, vale Lo quito ya Porque, o sea Tengo que hacer una cosa Bueno Venga ya Por tirarme el rollo Gasto todo Tendido el gasto todo Y me tiro el rollo Venga, va Vamos a abusar de la suerte Orígime Eso pasa por abusar de la suerte Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien No, no, no Que libre de coña Fuera de aquí Uff, bueno Está bien, ¿no? Se ha molado, ¿no? Se ha molado Pues ya está Eso pasa por tirar Los conantes Ala A vuestra puta casa No Bueno, espero que os haya gustado el vídeo La verdad que me acaba de dar una sorpresa muy grande Eh, me he callado Porque voy a rastreárselo a mi amigo Igor Por toda la cara ¿Sabes? Voy a coger el teléfono Voy a ir a su casa Y se lo voy a estampar en la cara Pero bueno, bueno Bueno, pues Tocados también la gracia Porque si no hubiera hecho el vídeo No me hubiera salido el Mayuri O sea que Eh, gracias de forma No sé Por decirlas Y nada Suscribiros Comentar Toda esa mierda Y iré subiendo vídeos de Blitz cuando pueda Adiós